Consejeros delegados, son miembros del consejo, son familiares dentro del grupo de socios que conforman la sociedad propietaria del hotel. Necesitan tomar determinadas decisiones patrimoniales, determinar cuál es la mejor estrategia para su patrimonio. El patrimonio puede haberse quedado ligeramente descolocado a nivel de inversión, puede haber fallado o haberse dejado ligeramente de lado el posicionamiento del hotel en los respectivos mercados donde esté operando. Si hay varios hoteles puede que no se estén produciendo las sinergias adecuadas, puede que la función central de gestión de esa cadena hotelera no esté siendo optimizada, no esté funcionando adecuadamente, requiera de mejoras, requiera de una revisión operacional general, reposicionar el conjunto de activos, determinar si un activo que ha surgido nuevo en la cartera debe de posicionarse de una manera o de otra siguiendo las pautas anteriores o no. Hace falta la visión estratégica de alguien que conozca cómo funciona una cadena hotelera, cómo funcionan las cadenas hoteleras, qué decisiones patrimoniales se pueden tomar, cómo tomar decisiones a nivel de portafolio hotelero, muy importante, cómo cuadrar diferentes tipos de producto en diferentes tipos de mercado, con diferentes marcas, unificando estrategias centrales de comercialización, de gestión de back office, financieras, de gestión de recursos humanos, todas esas decisiones que se toman a nivel consejo, que se toman a nivel propiedad, que se toman a nivel de familiares, relevos generacionales, nuevas generaciones que llegan a la propiedad del hotel, cómo debe de establecerse ese protocolo de participación de los diferentes miembros de la familia dentro de la sociedad gestora. Todos esos aspectos con tan importante trascendencia patrimonial y de rentabilidad, salvaguarda del legado patrimonial hacia el resto de socios y de miembros de la familia, requieren de ir acompañado de un experto hotelero que te permita tomar decisiones de manera absolutamente objetiva, que asesore siempre o en la sombra o a un lado como asesor de cabecera de esa sociedad patrimonial o de esa familia para poder siempre dar cada paso de manera informada con datos de mercado, nunca tomar decisiones que no estén basadas en criterios profesionales, en criterios de mercado, siempre dejándose guiar por un experto hotelero que vaya acompañando cada uno de esos pasos. Nosotros hemos trabajado con familias, con family offices en España y hemos trabajado también con fondos de inversión internacionales que tienen un componente familiar y que necesitan tomar ese tipo de decisiones de manera profesional, de manera rigurosa, de manera ordenada, siempre bajo un prisma y bajo una óptica estrictamente profesional y hotelera.